La soledad es una de las causas más vistas y más vividas en este último tiempo. Pero, son pocas las personas que suelen saber bien el significado de estar solo. Suelen suceder cosas misteriosas y algunas sin respuesta alguna que para uno son normales, pero que en realidad no lo es. Esta, es mi historia. Yo nací como una persona normal. Crecí con mi supuesta familia, me criaron con buenas costumbres y me enseñaron las cosas importantes que puedo hacer en esta vida. En mi familia solo éramos tres. Mi madre, mi padre y yo. A medida que iba creciendo, me di cuenta que, me estaba quedando solo. Mis padres trabajaban todo el día y no tenían tiempo para mí. Y así fue como pasó el tiempo, y eso se volvió una costumbre. En las noches, empecé a sentir ruidos que llegaban a dar miedo. A esa hora de las tres a las cinco de la mañana. De por sí, uno escucha ruidos de las cosas que hay en la casa que se mueven. Por mi parte, no es tan así. Yo escuché voces. Voces, que me saludaban, o me pedían que hiciera algo. Yo no solía mostrar interés a esas voces que me hablaban. Pero, no podía evitar dejar de prestarle atención a la figura extraña que veía todas las noches a esas horas. Esa criatura extraña siempre se sentaba en la esquina de la pared. Con su mirada extremadamente grotesca, mirándote fijamente a la cara y con un aspecto de nervios al tratar de pasar al frente de él. Extrañamente, esa criatura tenía un aspecto de conejo. Un día, esa criatura me habló, mirándome fijamente y me dijo. Te he estado observando en todo este tiempo. Me pareces una persona interesante en que poder experimentar. De todos los humanos de este mundo, eres uno de los que más ha estado solo. Ahora, te preguntaré algo que me deberás responder con mucha seguridad de ti mismo, ya que, no habrá vuelta atrás. ¿Quieres ser mi amigo? Esa propuesta me dejó impactado. Nunca pensé que un ser extraño me ofreciera ser su amigo. La verdad, lo encontré súper extraño. Pero, yo acepté su propuesta. Tenía en mi cabeza una serie de preguntas que hacerle, pero mi silencio se presentó cuando la criatura habló repentinamente. Ahora, para acercarnos más, nos uniremos y sabrás quién soy realmente. Nadie, te entenderá mejor que yo. Nadie, vale la pena ser tu amigo excepto yo. Como no confías en nadie más que en ti mismo, entonces, no te debo importar la vida de las demás personas. Por lo que veo en tu mente, has sufrido bastante en tu pasado. Yo te puedo ayudar a acabar con la vida de esas personas que te hicieron esto. Pero, te pediré algo que deberás hacer a cambio de lo que estoy haciendo por ti. No me deberás traicionar nunca. No quiero engaños ni mentiras hacia mí. De lo contrario, no dudaré en matarte. Deberás hacerme caso en todo lo que te diga. Si quieres, venganza. Después que la criatura dijo todo lo que tenía que decirme, desapareció y sentí una sensación extraña dentro de mí. Pero déjenme decirles, que después de ese momento, dejé de sentirme solo. Pero, aún no se me olvidó la traición de esas personas que me dejaron solo. Así que, en eso estoy ahora. Ya he matado a varias personas que yo he llegado a considerar como un estorbo en mi camino. Pero no estoy solo. Estoy con mi amigo. Que está dentro de mí. Vámonos, Keyyo. Hay mucho trabajo que hacer, y mucha gente que mata. Hay mucho trabajo que hacer, y mucha gente que mata.